Hola Miguel, ¿cómo estás? Es para Roberto, ¿cómo está la cosa? Por fin se pudo dar nuestra reunión en este ambiente. Y además que hemos estado pendientes de hacerlo hace tiempo, desde que nos empezamos a tratar. Así es. Mira, tú tienes conocimientos y, digamos, preparación académica en el área de economía, de finanzas, de negocios, pero también de filosofía política. Me gustaría, previamente, antes de que empiecen a pasar unas láminas aquí, y de ahí vamos a desarrollar los temas, que nos digas más o menos cuál ha sido tu background, digamos, académico. Bueno, rápidamente, soy economista, politólogo de la Central AMBAS, y tengo un máster en finanzas de la Universidad de Harvard. He dado clases en el IAM, que es el núcleo, como tú conoces, de finanzas de Harvard en Montevideo. Y, bueno, he dictado algunas clases, criptomonedas, etcétera. ¿Por qué crees tú que la pregunta venía por allí? Porque yo sabía que ibas a decir de la UCB. ¿Y por qué también arranqué por allí? Porque recientemente, ayer, esto va a quedar grabado, pero ayer, al día de hoy que estamos conversando, fui invitado en el Economarratón, que es de la Escuela de Economía. Y entonces vamos a hacer uso de unas láminas, que son las que yo utilicé en mi exposición, porque quiero que hablemos de unos temas bien interesantes, porque vamos a pasar, digamos, de la idea tradicional de muchas cosas, a algo que mucha gente habla, que se llama metaversos. Entonces, ¿cómo los metaversos están relacionados con el mundo de los negocios? Correcto. Y yo creo que deberíamos comenzar porque la gente entienda de verdad por qué Facebook y todo el grupo migra al nombre meta. Porque creo que hay una confusión importante en alguna gente. Y estamos aquí para aclararlo. No solamente eso, sino porque hay cosas que piensan que es relativamente nuevo. No, eso tiene un tiempo ya preparándose. Pero desde el 88 nace blockchain. Pero la idea también de hacer cosas más allá de la realidad palpable no es algo nuevo en la humanidad. Correctamente. Todo es innovación. Así es. Entonces, yo soy, a diferencia de ti, que tienes una, digamos, una preparación base de economía. La mía es jurídica. Correcto. Y yo hago uso de esta lámina que se dice donde hay sociedad, hay derecho. Y el derecho no podemos mezclarlo con la idea de ley. Porque una cosa es el derecho, digamos, como ya algo amplio. Y la ley es una de las manifestaciones del derecho. Porque el contrato es también derecho. Y incluso vamos a ir más adelante hasta el código, la planificación que tú puedes hacer en un programa de computación también genera derecho. Correcto. Como hablábamos del contrato, que todo tiene que ver con ruso. Así es. Es contrato social. Todo lo que es moneda, todo es contrato social. Entonces, si no tenemos, digamos, unas bases o unas ideas, digamos, porque es a veces imposible imponer algunas cosas. Pero, por supuesto, vamos a pasear por muchas cosas. Y una de ellas es la idea de la evolución del dinero que tanto se mete con la parte de criptomonedas, etcétera. Porque cuando escuchamos por allí que la evolución del dinero es, bueno, que si la vaca, el trueque, es más, por aquí. Tú dejas esta detrás de una vaquita. Dale, porque tú dejas aquí. A ver, ahí está lo otro. Ajá, bueno. El trueque, etcétera. Entonces te dicen, bueno, desde la vaca pasamos a las monedas, después el papel, después las tarjetas de crédito, después las criptomonedas. Pero entonces esa evolución la estamos viendo en cuanto al instrumento y no como yo a veces lo he desarrollado. ¿Quién crea el dinero? Antes eran los comerciantes a sí mismos o la vaca existía. Pero hoy en día estamos como recuperando eso. La sociedad civil es la que está creando dinero. Porque ¿Quién creó Bitcoin? Ningún Estado. Nada. Es quien creyó en el Bitcoin y el que creyó en el Bitcoin y lo compró, creó la demanda y la oferta. Y de ahí es que surge el valor. Correcto. De cualquier, de cualquier activo. Cualquiera. Porque puede ser los famosos NFT. Totalmente. Que eso abre la puerta para una conversación totalmente específica. Estaríamos aquí como siglos hablando. Pero vamos más adelante porque estos son pisos. Son pisos que hay que hacer. Rápidamente. Meta, para que tengamos claro. No es de meta de la llegada. Es meta del griego. Griego que significa más allá. Correcto. La metafísica de Aristóteles. Estamos hablando. Correcto. La gente tiene cierta confusión con todo eso. Y lo que está pensando es más allá. ¿A qué moneda van? ¿Qué moneda van a ser? En esos entornos. En ese entorno. ¿Cuál era la moneda de Grecia? Había el dracma. Había también otro. Había. ¿Sabes cómo se va a llamar? ¿Cómo? Lira. La lira. ¿Cómo la lira italiana? ¿Se va a llamar? ¿También tiene antecedentes la lira? No, lira como meta, como el que viene de griego. Así que cuando nosotros, si nosotros queremos de verdad participar en lo que viene del futuro, tenemos que esperar que salga la lira. Aunque yo tengo muchas reservas con respecto a Facebook como tal. Mira, me interesa esta fotografía que está aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hubo una época famosa. Mira, mira, esta fecha. 9 de enero del 2007. El 9 de enero del 2007 ocurrió algo maravilloso. Que sale el iPhone. ¿Y por qué me llama mucho la atención eso? De ahí en adelante, ya la humanidad se mueve de otra manera. Se mueve con los deditos así. Es correcto. Y pasamos las cosas así. Es un cambio incluso mental de pasar las cosas, de ampliar, de acercarse, de moverse. Y hay hechos disrumpentes en la historia de la humanidad. Y, por supuesto, uno de esos es este. Pero es que ha habido también otros. El descubrimiento de América o el encuentro de dos mundos, como lo queramos llamar. Ese de resistencia indígena no me llama mucho la atención, pero no vamos a hablar mucho de eso. El cristianismo. No, por favor. Exacto. El cristianismo también influyó en la humanidad. Para bien o para mal, muchas cosas. Es que, fíjate, el Evangelio, el Antiguo y el Nuevo Testamento son como puntos que siempre están ahí. Eso sí, sí pueden ser una referencia normal. Porque todo viene de la filosofía, como lo veníamos conversando, Roberto. Y desde ahí hay que tener los referentes. Los referentes son los libros sagrados. Totalmente. Como valores, como principios. Pero hay que saberlos interpretar. Y no es una lectura literal. Es correcto. Tienes cuenta que la gente dirá, bueno, que van a hablar de finanzas, van a hablar de métodos, vienen. Bueno, todo tiene que ver la imprenta, el pensamiento occidental. Incluso yo estoy aquí detrás de, de, de la. Mira, aquí está. Yo estoy aquí atrás de la bomba atómica. O sea, son hechos que han cambiado la humanidad. Y hay un antes y un después de ello. Y fíjense que el, que el, que la bomba atómica luego va, va a ser parte de la evolución de nosotros al tipo de energía. En ese momento fue tomado para la destrucción. Pero si nosotros la tomáramos por el bien, es cero emisión, cero emisión de, 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 de gases dañinos. Cero. Claro, el tratamiento es un desecho. Y aún así yo creo que se están tratando de una manera bien interesante. Yo he leído algo de eso. No quiero ahondar sobre esto ahorita porque no, no, no me siento preparado. Bueno, es que fíjate, los, los grandes fondos de pensión mundiales han, han salido de las posiciones en, eh, energía fósil. Wow. Eso, eso es muy llamativo. O sea, los grandes que podrían ser unos market makers. Por la cantidad de dinero que están moviendo. Eso te quiere decir que van, que están pensando que luego vamos a otro tipo de energía. Y esa tiene que ser la tomía. Bueno, date cuenta cómo de verdad. Es que estamos abriendo una puerta así porque entonces tienes la eólica, la solar. Entonces dice que no va a ser suficiente para poder satisfacer las, las demandas. Inclusive, inclusive las mareas del, del, el mar. Tiene una fuerza increíble que la necesitamos utilizar. En la naturaleza está todo. Tú has visto lo, lo, lo. Ustedes han visto, eh, y me disculpa que me dirija a toda audiencia de Roberto, pero. Cómo, cómo es de perfecta la naturaleza en todo. Así es. El vuelo de un pájaro es perfecto. Y todo lo tenemos, lo hemos copiado para avanzar a la ciencia de la naturaleza. Y nos hemos inspirado en muchas cosas. Bueno, date cuenta. Y de ahí puede venir el concepto de Dios del universo. Como lo quieras llamar. Sí, sí. Arquitecto del universo. Lo que, donde tú, lo que tú quieras. Pero tiene que haber algo que hubo un ente creador. Y de ahí viene. A lo mejor es el Dios de Espinosa, ¿no? Como, como energía, como, como, digamos, algo que. Como lo quieran llamar. Como le guste. Como se sienta cómodo, quizás. A mí me gusta ya atender a la idea de Dios de una manera objetiva. Porque siempre lo vemos como un quién y no como un qué. O como un cómo, como un cuándo. O sea, si es Dios de Dios es más grande. No, es un todo. Pero imagínate, entonces, si hablamos aquí. Viste que sabroso es hablar de estas cosas. ¿Y para qué? Porque vamos a llegar a cosas bien interesantes. Mira, el Renacimiento. Tenemos Edad Media. Tenemos a Justiniano por allí. Mira, los dedos de Miguel Ángel. Ahí tienes. Bueno, de este. Miguel Ángel estaba por aquí. Ajá. La creación. Epa, para allá. Ajá. Y llegamos a una época del universo interesante. Que es la Edad Media. Renacimiento. O sea, la Edad Media la tenemos como el oscurantismo. Pero viene después la ilustración. Viene el renacimiento. Luego la ilustración, etcétera. Y el concepto de moneda. En ese momento vemos a esa persona. A mí me gusta muchísimo ese cuadro. ¿Por qué? Sí. Porque es el banquero y su mujer. O el cambista y su mujer. En ese momento las unidades, digamos, de valor. Intercambiabas, qué sé yo. Tantas unidades en esta comunidad equivalían a tantas otras de esta otra. Pero era un contrato social igual. Y van intercambiándose. Y lo que más me gusta aquí es que es libre y espontáneo. Y tenías personas que sabían hacer eso. Esto es importante para estudiar criptomonedas. Y intercambio de valor. Y acuérdense que todo lo que tenga que ver con lo digital, que es partiendo del concepto blockchain, tiende al anarquismo. Es decir, a la libertad absoluta. Te tengo una fotografía después de eso. Pero sigue la libertad. Nosotros tenemos todas las personas que han logrado grandes cantidades de dinero. ¿Qué es lo que quieren al final? Algunos ostentos. Pero en realidad lo que quieren es libertad. Así es. Libertad económica, libertad de... Libertad de... Libertad porque el tiempo no tiene precio. A veces cuando la gente dice que el tiempo es oro, que el tiempo es oro. No, no, no. El oro... Hay una... Hay un poema que dice que el tiempo no vale nada. O sea, el oro no vale nada. El tiempo es vida. Sí. Y ahorita que hablas de la parte de libertad, mucha gente piensa, bueno, libertad y libertinaje. No, no. Cuando hablamos de libertad total, hablamos de responsabilidad absoluta. Aquí nadie está diciendo de que la libertad está exenta de responsabilidad. Todo tiene responsabilidad. Toda persona tiene responsabilidad propia sobre su propio ser. Por sobre su propio actuar. Tú que eres el abogado, eres el que mejor puede explicar la responsabilidad. Y bueno, tú sabes que yo tengo el tema de las artes marciales desarrolladas importantísimo para toda la gente y la formación. La disciplina. Disciplina es lo que subyace detrás de las artes marciales. Correcto. Igual que el deporte. Pero por eso que quería no pasar esta lámina sin hablar de esa idea de que libertad total conlleva responsabilidad absoluta. A diferencia de muchas personas que a lo mejor pregonan una igualdad, pero sin responsabilidad. Eso tampoco cabe, ¿no? No cabe, no entra ahí. Ahí empieza el conflicto. Bueno, y date cuenta cómo va esto aquí. Porque también uno de los hechos de la humanidad bárbaros fueron cuando Marco Polo se consigue a Kublai Khan. Y ahí viene una idea, que eso es lo que explicaba yo ayer, de la noción de dinero de curso legal y dinero de curso forzoso. Porque cuando Marco Polo, digamos, viaja, estaban estas personas que sabían, digamos, cuántas piezas de oro, de plata que correspondían. Cuando llega y se consigue a Kublai Khan, él ve que Kublai Khan agarró todo el oro y decía, aquí tienes el papelito. Y entonces, me imagino que Marco Polo decía, bueno, ¿y qué pasa si alguien falsifica el papelito? ¿Quién cubre? Entonces, mira, ¿cómo hacemos? Entonces Kublai dijo, no, sencillo, lo matamos. Bueno, y si alguien no acepta los papelitos, la misma solución, lo matamos. Entonces, de ahí viene la idea de derecho, de dinero de curso forzoso, de que estás obligado. O me pagas o te mato. Claro, o lo aceptas, porque no solamente es eso. Entonces, ya cuando tú tienes todo el, digamos, todas las riquezas. El poder conlleva a muchas distorsiones. Total, total. Por eso es que yo creo que es imposible hablar de dinero y de cripto sin este concepto de libre aceptación. Porque aquí es, yo estoy de un Bitcoin, si tú no lo quieres aceptar, no estoy obligado yo a dártelo, ni tú a aceptarlo. Y ni en yo querer en el precio. Tampoco. Mira, te doy tanto. No, porque yo no lo uso. Dame, dame divisa o dame bolívares o dame una vaca. Pero sí, lo que necesito. Una pausa, ¿qué opinas tú de la aproximación del salvador frente a Bitcoin y ponerlo como de uso forzoso? No, eso no se va a poder hacer, porque tú no puedes forzar el uso de nada como gobierno. Tú no lo puedes forzar. Es decir, que tratando de elevar la idea de Bitcoin, están contrariando su propia naturaleza. Totalmente, porque le estás robando la parte de la libertad. Absolutamente. Esa es una de las críticas que yo le tengo a esta aproximación que tiene el salvador. Eso no va a funcionar. Bueno, date cuenta que está funcionando frente a otros contextos. Puede existir ruido, pero el salvador, si tú me dijeras que lo está haciendo Estados Unidos, yo te diría, bueno, algo atrás viene. Y ni siquiera, bueno, cuando dice algo atrás viene, porque no dan, como dice, puntadas cindedales. Exacto. Date cuenta que ahí tenemos el ejemplo de cómo era la moneda en China, porque en China, digamos que fue que se creó eso. Aquí hay otro concepto interesantísimo que yo llamo cuando hablamos de estos temas. Las sociedades descentralizadas y tenemos el caso de la Liga Ansiática, que era una una unión, digamos, de ciudades libres, porque estamos hablando de libertad, que intercambiaban entre sí y tú no le puedes cortar la cabeza cuando hay muchas cabezas. Y ahí es donde viene la idea de descentralización. Háblame un poco también de tus, digamos, reflexiones sobre finanzas descentralizadas. Mira, te voy a decir rápidamente una cosa. Yo soy amante de todo lo que fue el proceso del Imperio Romano completo, porque la forma como ellos fueron conquistando lo hicieron sin fuerza, sin violencia. Ellos llegaban y no le, y no le, bueno, no, si había violencia, si había violencia. Pero mantenían las costumbres del lugar. Les dejaban la creencia de sus dioses y no les, no les requitaban la creencia de sus dioses y eso hacía que lo aceptaran de alguna manera. Yo no sé si me fui por otro lado, pero el con respecto a China y lo que estabas comentando de los pueblos libres es que en libertad todo funciona hasta que viene alguien que siente que tiene más poder y comienza la violencia a imponer y con la violencia. Se rompe con todo lo que a lo que debemos ir, que es a la libertad. Bueno, y date cuenta que justo esta era la lámina que vino. Ajá. Cuando hablamos de Bitcoin, la gente dice, bueno, pero quiénes son? Quién de ese? Y allí hay algo interesante. En qué se confía? En la criptomoneda, en la cripto, digamos, en la criptografía como matemática, como operación objetiva. O sea, y date cuenta que estamos para atrás y hablamos con Dios, será matemática. Sabe qué perfecto es la matemática cuando tú sacas los números aureos, los números completos, los primos. Total. Eso existe. Sí. Bueno, tú sabes que yo soy amante de los múltiplos de tres. Ah, bueno, ahí viene ahorita una fotografía que ya estábamos a hablar por qué los múltiplos de tres y dónde vienen. Pero es que tú sabes. No adelantemos eso porque ya tú vas a ver cuando venga. Pero déjame hacerte una contación rapidita sobre eso. Hay una entrevista muy importante que le hicieron a JJ Benítez, el que escribió los caballos de Troya. Y le preguntaron qué le preguntaría a usted si se consigue con un extraterrestre. Persona a persona. Y le dijo la única pregunta que me atrevería a hacerle es qué significa el símbolo pi para ellos. Wow. Tiene todo sentido, porque si es lo mismo que para nosotros de 3,14, 12, tal, tal, tal. O sea, podemos conversar, porque entonces tenemos el por lo menos la matemática nos une como 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 algo universal. Ah, y es es más y próximamente, seguramente cuando esté esto ya podrán ver el otro video. Yo hablaba de cuáles son las competencias, la educación que deben tener los nuevos profesionales. En el caso de lo que yo hablé fueron los abogados y es matemática. A mí me preocupa mucho que no nos dan matemática. Por supuesto, no de la misma manera que la va a la va a ver un ingeniero de sistemas, este un ingeniero calculista. Etcétera. Pero tenemos que saber matemática. Pero es que ya todo es algoritmo. Tienes necesidad. La lógica, la argumentación, que es algo, digamos, muy jurídico. La argumentación va muy ligada a la lógica, al pensamiento lógico, al pensamiento racional. Y el pensamiento racional no existe si no existe un pensamiento matemático. Correcto. Y es que es que es que también fíjate que ya se pueden estar creyendo los lenguajes y los lenguajes. No hablando del esperanto, que no tiene ningún sentido, pero sí. Pero así era un intento de unificar de alguna manera. Fue un intento. Pero podría venir otro intento, como han creado por lo menos lenguajes los escritores del Señor de los Anillos, de tantas cosas. Y el código y los códigos como Bitcoin, ese código, no es un lenguaje universal. Correcto. Pero tenemos que entenderlos todos para que podamos podernos comprender, si no. Totalmente. Y es matemática. La matemática como lenguaje universal. Eso, a eso deberíamos andar a caminar para que no, no, ese idioma sería el exacto, el perfecto, porque además no hay, no hay errores. Y eso es objetivo. Hay no hay errores de cálculo. De interpretación. Exacto. Además, con ese que límite que tiende a infinito es cero. Claro. Mira cómo va esto también. Este, el cripto, el manifiesto cripto anarquista, que es de los años 80. Es decir, no es, no es, digamos, de Sato Chinakamoto, o sea, todo eso viene, digamos, de un manifiesto que expresamente está ahí y hablan del power to the people, of the people, to the people. Es decir, que esto lo que está haciendo es devolviéndole el poder a las personas de manera directa frente a los agentes de poder. Primero Dios o la idea de religión, de iglesia como tal, luego el Estado, porque el Estado a veces lo vemos como se utiliza como una religión, como un dogma. Claro. Pero, ¿y ahora? Hay que quitar también del tema del Bitcoin la palabra, hay que ir borrando la palabra miedo, incógnita, porque el problema es que cuando tú desconoces tienes miedo. ¿Y qué ha pasado con el Bitcoin o con las criptomonedas en general? Que también se han utilizado para lavar dinero por el tema del cripto y eso les ha dañado la reputación. Porque como tú muy bien dices, la libertad conlleva a la total responsabilidad. Exacto. Y si no hay actos de responsabilidad, entonces hay, bueno, que si las extorsiona de los hackers a una compañía para que me pagues en cripto y todo eso, y eso ensucia todo lo que después tenemos que hacer contra la maldad no podemos hacer nada de una manera teológica o práctica, más bien pragmática. Eso me parece que es lo único que le falta a todo esto para que tenga consistencia, porque esas incógnitas de que sí se han utilizado las cripto para... Y también se han utilizado, digamos, las monedas oficiales de los estados, o no ha habido extorsiones en dólares. Claro que sí. O un tema también que abre otras puertas, el tema de Afganistán, las cantidades de dinero que se movían allá. Entonces date cuenta que no es un tema fácil y es aquí donde están los retos desde las distintas áreas del conocimiento. Estudios políticos, estudios jurídicos, estudios económicos, estudios incluso teológicos. O sea, estamos en un momento de la historia interesantísimo. Estamos en el momento donde vamos a migrar a todo lo digital y el que no lo vaya entendiendo ni se vaya acostumbrando, simplemente se va a quedar. Claro, y al menos se va quedando en un tiempo vital. Porque mira, las generaciones se van pasando y bueno. Y ojo, es comprensible, no es censurable, es un tema de evolución. Eso nos lleva a esto mismo. Mientras haya sociedad, hay derecho y hay normas. La broma es quien las crea. Porque date cuenta que ya nos movemos a un entorno digital y entonces también hay la idea de derecho en el entorno digital. Correcto. Aunque no haya legislación en el sentido de imposición como creación del estado. Porque la ley, la ley, la legislación es un producto político. Correcto. En el sentido de que es producto del estado como ente político. Sí, exacto, exacto. Y que el estado es un concepto, el concepto que se debe utilizar, no el concepto de gobierno, sino de estado. Si todos los gobernantes utilizaron su país cuando les toca ejercer el poder, no como gobierno, sino como de este estado, estaríamos más acercados a la libertad. Lo que pasa es que también es que tenemos esa idea de estado como religión también. O sea, el estado como dogma, el estado como un fin en sí mismo. Sí, bueno. Cuando es un peligro también eso. Bueno, patria. Bueno, patria es pater. Exacto. Y patriotismo es un dogma dañino. Y bueno, yo eso le uso, la palabra que yo uso es patriotaje. Es bueno, total. Y patrioterismo. Entonces, también es la utilización de la idea de patria para arrasar, para avasallar, para dañar, cuando debe ser todo lo contrario. Es para forjar libertad. Bueno, correcto. Bueno, yo invito a la gente que desconfíe de todas las personas que hacen propaganda con su foto. Bueno, totalmente. Esa parte populista, bueno, es propio de los regímenes totalitarios, de toda la historia, el culto de la personalidad. Desde Goebbels. Bueno, ese fue el que lo pulió. Ese fue, digamos, el que lo... Ese hizo los principios de Goebbels. Bueno. Y los principios de Goebbels lo pueden conseguir en la biblioteca de la UCB en inglés para las personas que lo quieran. No, y me imagino que también debe estar público en internet. Lo puedes bajar y buscar porque... Un profesor mío que se llamaba Julio Planchar decía que uno debía leer los libros en el idioma que estaban escritos porque si no perdía. Imposible leer las cosas en arambeo. No llegan al alemán. Exacto. El alemán. Mira, y hasta que llegamos a esto, ¿no? Sí. Date cuenta de cómo hemos hecho un paseo. Second Life. Y esto es otra vida. Y esto es viejo. No, Second Life tiene hasta cuentos importantes. Importante. A mí me tocó estudiar algo de Second Life porque era la responsabilidad que surge, digamos, personalidad, responsabilidad en el mundo real, pero de hechos generados en el mundo virtual. No, y sorpresivamente en las radios se está escuchando opiniones de gente que no tiene muy claros los conceptos y tiende a enredar más a las personas. Yo los invito a que estudien y tengan su propio concepto, no solamente que nosotros estamos aquí conversando entre amigos, aportando, aportando, pero los invito a que también estudien porque es que ahora con el Internet es muy fácil. En la época de nosotros había que irse a una biblioteca, a sentarse, a ver o a sacar copia. Internet tiene unas cosas bien interesantes que es la inmediatez de la información, pero tienes un riesgo. Puedes llegar a contenido estupidizante. Estúpido, exacto. Pero la mejor manera de quitarse o, digamos, evadir de alguna manera ese contenido estupidizante, porque los algoritmos son una maravilla, ellos buscan de donde tú estás, lo que tú estás interesado. Y si tú empiezas a buscar en bibliotecas de universidades, te vas a dar cuenta que las recomendaciones, es más, muchas universidades tienen servicios de biblioteca y de búsqueda que tú tienes un tema interesante. Tú los marcas y cualquier artículo que se publique, que se suba en la biblioteca, ellos te llegan la información y eso es una maravilla. Es correcto, es como la gente que consulta alguna dolencia física por Google. Ah, bueno, todos tenemos que hacer esto, nos vamos a morir, claro, nos vamos a morir, pero... Los invito a que lean de lo que escribe la clínica Mayo, por lo menos, no vayan a leer lo que escribe cualquier brujo esotérico. Ahí la importancia, entonces, como tú dices, ir a una fuente, digamos, más, 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 por lo menos, más formal, más, más... O más robusta, sí. Las universidades tienen unos servicios, yo he conseguido digitalizados libros de 1500, de 1600, que es un trabajo maravilloso. Esa es una maravilla. Yo los invito a que los que puedan, los que vayan alguna vez al Cop Center, que para mí Walt Disney es uno de los grandísimos genios que hemos tenido en la historia, entran a la vuela principal de ECO y empieza la historia de todo. Es más, cosas que nosotros hablamos ahorita, pues ahí están las papiros, de cómo fue evolucionando la comunicación y hacia dónde vamos. Tú te imaginas que los, los, los pergaminos del mar muerto de ECO estaban en blockchain. El mundo era otra cosa, porque eso eran los esenios. Y recordemos que Jesús era esenio. Y bueno, entre las distintas facciones que existían, que le hacían resistencia a los romanos, ellos lo que tenían era una lucha política entre sí. Cuando tenías a Barrabás por un lado y a Jesús por otro lado, eso era un juicio político. Correctamente. Fue un juicio político. Fue un juicio político donde Pilato se le daba las manos. Porque era incompetente. Porque ahí había un tema de legislación aplicable. Tú tenías un marco jurídico. Y date cuenta cómo da la vuelta a lo que tú estabas diciendo a los romanos. Y esos son los pusilánimes de nuestra época. Bueno, para que tú veas. El primer pusilánime de la época de Ponce Pilato. Recuerda, hagan símiles ustedes solos con algunos políticos. No, pero dentro de todo, yo una vez tuve oportunidad de leer el juicio de Jesús en el sentido, claro, no. Estaba un expediente como tal. Pero tú tenías un ordenamiento jurídico romano y un ordenamiento jurídico que se lleva en las comunidades, digamos, judías allí. Por supuesto, la ley y a Jesucristo lo que estaban es persiguiéndolo o, digamos, lo estaban asusando para que incumpliera la ley, digamos, judía y enjuiciarlo por allí. Sí. Entonces vemos cómo hay un conflicto de competencias y de tribunales y de cosas y la ejecución. Una cosa interesante desde el punto de vista eminentemente jurídico. Y además que sabes que es correcto también que nombremos. No solamente que cuando hablaste de eso, también hubiera sido muy interesante que todos los conocimientos, no solo de los egipcios, sino de los sumerios y de todas las civilizaciones que hubiera digitalizado, pues nosotros hubiéramos avanzado una barbaridad. ¿Qué haría Miguel Ángel en estos momentos sus proyectos? Total, ya va. Es que date cuenta que cuando hablas de Miguel Ángel, él previó el helicóptero. Y en esa época, imagínate, a pesar de que estábamos en una época de, digamos, de despertar de los curantismos de la Edad Media, que también tuvieron adelantos. O sea, a veces esos curantismos es como una etiqueta. Son como partes evolutivas a veces. Pero sí había una imposición del poder de que te tildaban de hereje por simplemente contrariar el dogma impuesto. Correcto. ¿Y qué tiene que ver todo esto con esto que tenemos aquí atrás? Bueno, es que estamos en la época binaria. Y esto ustedes recordarán, me imagino, a la película Matrix. ¿Este señor qué te viene? Morfeo. Ajá. Ajá. Bueno, ¿Morfeo quién es? Mira, ¿y cuántas pastillas tiene ahí? Mira, tiene cuatro rojas y tiene una verde. ¿Y tú crees que entonces hay un error? Sí, debería haber una verde más. ¿Por qué? Porque deberían ser seis. Múltiplo de tres. Múltiplo de tres, porque acuérdense que son tres la Santísima Trinidad. ¿Y qué tiene que ver la Trinidad con Matrix? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es decir, que date cuenta cómo una película de esta tiene que ver también con mundos paralelos o mundos digitales, con la parte de la, bueno, ¿cómo se llama la dama en la película? Trinity también. Claro, pero fíjense que Morfeo termina siendo el descubridor de todo, porque Neo vendría a ser el Jesucristo que estamos esperando. Que es nuevo. Que estamos esperando. El nuevo, el llegado. Exacto. Y señores, nosotros vivimos una Matrix. Este, sí, porque es más, hoy en día es más evidente. Tenemos, por supuesto, una vida diaria material, pero date cuenta cómo esto es una realidad. Tú y yo estamos conversando, nuestra voz se está convirtiendo en un archivo de, digamos. Estamos dejando, igual que la voz, esto va a estar subido en una plataforma que va a quedar, digamos, perpetuado en el sentido de que queda guardado en un registro digital. Y quizás eso se, y es que lo digital es lo que, lo que pregona el Evangelio, que es la eternidad. Bueno, es la perpetuación, de alguna manera. No, no, una cosa interesante. La matemática, al mostrar el símbolo del infinito, es la religión, es la filosofía. Y es que lo que hablábamos nosotros, todo parte de la filosofía, toda la corriente que nosotros hemos hablado. Esa lámina, yo creo que te dije, ponme una lámina aquí atrás y tú esto me la trajiste. ¿Por qué me trajiste esa lámina? Porque estamos en la violencia de la luz. Es decir, la rapidez, como que estamos avanzando rápidamente en conocimiento, no va acorde con lo que está sucediendo. Y entonces hay gente que se está quedando paralizada. Y sobre todo, países que no estemos desarrollados de la manera adecuada, pues nos vamos a tardar más. Y el desarrollo incluso es mental y cultural. Más allá de, porque la gente piensa que el desarrollo es autopistas y carros. No, no, es una manera de cómo convive una sociedad en un momento determinado de la historia. El comerse un semáforo, el pasar el rayado, el no cumplir eso. Si quitáramos esa regla aquí, igual no pasaría nada. En Estados Unidos tú quitas esa regla y si pasan cosas. Porque si las cumplen. Y allí también la aproximación a la idea de norma. La norma es porque nos las imponen o porque estamos convencidos de ello. ¿Aquí qué tenemos? Fíjense que eso es un átomo del universo. Ese es el triángulo que lo hemos tenido desde los egipcios. Es matemática. Todo es matemática. Ese ojo es el tercer ojo. Ese es lo que los que hablan de teorías conspirativas le dicen los Illuminati y todas esas cosas. No, señores. Estamos hablando simple y anamante de conocimiento. Tómelo, déjelo. No lo evalúen como malo o bueno. Si le sirve, no le sirve. Si no le sirve, no le sirve. ¿Quién es quién para juzgar? Te voy a hacer una pregunta directa. Cuando tú hablas de estas cosas y otro enterno no pasa que te dicen. Mira, tú te volviste loco. Claro. Ya yo lo asumí. Ya yo lo asumí. Por eso es que nosotros nos podemos ponerse a conversar. Porque si nos entendemos. Porque hay gente que no te entiende. Entonces ya yo asumí que yo soy un hereje. Primero en el sentido de que no me dejo imponer ninguna idea de manera dogmática. Y hay que tratar de ser crítico. Incluso cuestionarse a sí mismo. Porque uno debe ser con el primero. Que uno debe ser crítico es con uno mismo. Es que es correcto. Nadie tiene la verdad absoluta. La verdad absoluta la tiene solamente el universo y el creador. El creador, Dios, lo que ustedes quieran. El arquitecto del universo para los mazones. Lo que ustedes quieran. Lo importante es que hay una realidad. Que es que estamos viviendo en un mundo digital. Y va a haber intercambios, digamos, económicos en ese mundo digital. Correcto. Y esta conversación, que te cuenta que interesante. Porque va a ser un punto previo para otras que tendremos sobre el mundo de los negocios en este mundo digital. Es más, esta se puede llamar es preparándonos para la idea de negocios en ambientes digitales. Porque esto es necesario, tenerla previo. No es simplemente, bueno, está esto aquí y dale. Y yo invito a que la gente invite gente como Roberto, como mi persona, que nos invite juntos para que conversemos. Porque quizás no nos comprendamos tan bien, pero no sabremos explicar, ¿verdad, Roberto? No, por supuesto, a lo mejor no, porque es imposible una comprensión total de esto. Pero sí entender de que no podemos permitir que nos impongan cosas dogmáticas sin cuestionar. En ese sentido, sí, no podemos comprender todo, pero tampoco puedo yo agachar la cabeza ante algo que no me suena lógico y tampoco racional. Uno siempre debe mantener la duda, porque la duda es inteligencia, es evolución, es creer, es bueno, lo tengo aquí, sí, está muy bien, pero yo no puedo estar seguro de todo. Por eso es que tenemos que tener una referencia y la referencia, por eso les hablaba de los textos bíblicos. Bueno, no solamente eso, y la duda es propia y natural de la filosofía. La filosofía es Sócrates. Totalmente, bueno, Sócrates abrió, digamos, por eso que también se pica entre un pre y un post Sócrates, ¿no? El pensamiento presocrático y post-socrático. Y ha sido el platón, etcétera, Roberto. Aquí también tenemos otro gráfico que tú me enviaste. Sí, bueno. Interesante también que tenía que ver con la idea de luz. Es que, fíjense, fíjense que ya, si nosotros empezamos a utilizar todo lo que son las imágenes para comprenderlo, cuando tú te pones eso y no lo entiendes, alguien te puede tildar de loco. Que igual, ahora las máquinas de agua tienen puesta la molécula del agua, no dice agua, water, nada, no, sino la molécula del agua. Y ya la gente lo ha comprendido. Claro. Entonces, ya las cosas son digitales. Estamos viendo que ya tú no necesitas tocar las cosas. Lo vimos ahora, hace poquito nosotros. Bueno, creo, creo que este primer capítulo abre para poder hablar de otras cosas. O sea, la parte de... No, es que tenemos demasiadas cosas que conversar. Y la que viene, que se me ha pasado así, es interesante. Porque esto obedece a quién? Sociedad civil. Hace cuenta que antes era la imposición de la iglesia en el sentido como institución, pues. Para bien o para mal, fue importante en algún momento de la historia de la humanidad. Correcto. Luego sustituida, porque a veces piensan que uno tiene que ser abolicionista como otros. No, no, no. Hay que entender que a medida que nuestra capacidad de comprensión de ciertas cosas eran muy limitadas, había, digamos, más posibilidades de imposición de los otros. Pero a medida que íbamos avanzando, venían otras ideas un poco más, digamos, elaboradas y menos místicas como la del Estado. Pero en definitiva, ¿quién se debe atender? A la sociedad civil. Sí. Bitcoin es creación de la sociedad civil. Bueno, y es totalmente, pero es porque es una creencia, porque tiene que ser un contrato social, como lo va a hacer la lira cuando la lance la gente de Facebook, que bueno, se acordarán de nosotros de repente. Claro, pero cuando esté bien el contrato social, porque hay algo importantísimo aquí, que es la voluntariedad o no en entrar en ese, en ese, la palabra que se usa de moda, en ese ecosistema. Sí, es lo creo, creo en, por lo tanto, entro en el contrato. Así es. Y eso es todo, igual, a mí las manos levantadas me causan algún ruido, porque acuérdense también como levantada la mano desde los emperadores romanos, hasta los nazis, todos. Yo, yo quiero, no quiero terminar, es que tenemos muchas cosas de conversar. No, no, de aquí, mira, de aquí. Vamos a hacer una cosa, este como es una suerte de, de piloto. Exacto. ¿Cuáles son los temas que crees tú que pudiéramos trabajar de aquí en adelante para ir formando esa idea de intercambio comercial, intercambio humano en entornos digitales y la idea de negocio? Yo creo que, yo creo que el tema base todo va a ser una palabra muy sencilla, que es evolución. Evolución. Entonces vamos a hablar de metaversos, vamos a hablar de monedas, vamos a hablar de contratos. Sí. Vamos a hablar de... Fueron que meta es más allá. Y verso, no son los versos, digamos, en cuanto a poesía. O sea, verso viene como de universo. En vez de ser un único, un verso único, van a ser muchos, universos, multiversal. Eso es metaverso, no lo que dice la gente en la radio. Y con cuidado, mucha gente está un poquito confundida. No las estamos juzgando. Estamos diciendo en nuestra opinión. ¿Ok? No, no estamos aquí para jugar. ¿Cómo queda, cómo queda la libertad de expresión? O sea, yo puedo abiertamente decir cualquier estupidez. Pues, lamentablemente sí. Lo que hay que asumir es la responsabilidad. Si yo digo que la tierra es cuadrada, por no decir plana, porque hay una gente que dice que es plana. Sí, están los terraplanistas. Yo, pero no tierra cuadrista. No, pero puede haber tierras rombistas y ahí, de ahí para y contar. Bueno, es achatada, ¿cómo es? Es achatada en los pueblos y abultada en el Ecuador. Sí, sí, sí. Eso tiene un nombre específico. No me acuerdo cómo se llama esa forma de la tierra. Pero de hecho es que esta primera conversación, que vendrán otras, yo creo que es interesante. Miremos, pudimos grabar la primera conversación que nosotros tuvimos, que tú estabas discutiendo con un amigo tuyo y yo te daba la razón. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a invitar a las personas que estén aquí a que nos digan qué tema pudiéramos hablar, porque esto de gama pica y se entiende y pudiéramos tener invitados también desde distintas áreas. Ah, lo que quieran. Siempre va a ser bienvenido, porque los que puedan agregar, que sea conocimiento, siempre va a haber algo que sea apreciable. Excelente. Miguel, estamos en contacto y bueno, seguiremos conversando. Dale, seguro. Cuídense, chao. Hasta luego.